En estas últimas lecciones, particularmente la de la semana pasada, hicimos un paréntesis y nos quedamos en el capítulo 4 de este libro. Hoy vamos a continuar en el capítulo 4 porque hay varios aspectos bastante interesantes que están en este capítulo 4. Y para recordar, vamos a volver a leer lo que Juan ve en el espíritu cuando él ve una puerta abierta en el cielo y se le permite ver lo que ocurre allá en el cielo y nos transmite en un lenguaje terrenal, en un lenguaje humano, a fin de que podamos comprender la dimensión, la magnificencia de eso que hay allá en el cielo. Y empieza diciendo de la siguiente manera, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos. Y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos, llenos de ojos, delante y detrás. Como bien podrán recordar la mayoría de ustedes que han venido con esta serie de lecciones, el capítulo cuatro y el capítulo cinco de Apocalipsis se refieren a lo mismo. A lo que ocurre allá en el cielo. De lo que es el trono y lo que está alrededor del trono. Si fuéramos, o vamos a recordar un poquito lo que hemos ya estudiado y lo que acabamos de recordar leyendo estos primeros seis versículos del capítulo cuatro. Entonces nos dice que cuando Juan se le permite ver esa puerta que está abierta en el cielo y él en el espíritu, entra y ve, lo primero que ve es un trono. Y en el trono uno sentado. El Dios todopoderoso, nuestro creador. Y dice que su aspecto era semejante al jaspe, a la cornalina. Eso indicando la inmutabilidad de Dios. Que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Luego nos dice que él vio un arco iris semejante a la esmeralda. Y luego, lo que él ve son cuatro seres vivientes, que es de lo que nosotros estuvimos estudiando la semana anterior, la lección anterior. Por eso ahorita no nos vamos a detener hablando acerca de estos cuatro seres vivientes. Luego, viene algo más. Y dice en el capítulo cuatro, versículo cuatro. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos. Y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Recuerden, hermanos, lo primero que hicimos nosotros cuando empezamos estas lecciones, fue colocar las bases, las claves, las llaves, que nos permiten abrir y desbloquear este libro del Apocalipsis. Y no hemos de entender de una manera literal lo que se nos está diciendo aquí. Juan nos está hablando en un lenguaje humano para entender al menos lo que ocurre allá en el cielo. El mismo Señor Jesús decía que él nos hablaba en términos terrenales. Porque si nos hablara en términos celestiales, nunca comprenderíamos lo que se nos está diciendo aquí. Entonces, Juan, lo primero que ve en este versículo cuatro es que alrededor del trono, alrededor de Dios del Padre, él ve veinticuatro tronos, y en esos tronos veinticuatro ancianos. Vamos a ver cada uno de los aspectos que se nos menciona en este versículo cuatro. Y voy a tratar de ser lo más sencillo en mi exposición para que ustedes, mis hermanos, capten la grandeza de lo que se nos dice en este versículo en particular. Como dije hace un momento, y lo vuelvo a repetir, capítulo cuatro y el capítulo cinco de Apocalipsis, hablan de este escenario, del trono de Dios, del trono del Todopoderoso, y lo que le rodea a él. Bueno, habiendo llegado hasta aquí entonces, vamos a hablar de los tronos, de estos veinticuatro tronos. Tres veces en este versículo se menciona la palabra trono. Pero voy a hablar en particular de esos veinticuatro tronos en los cuales están sentados veinticuatro ancianos. La palabra trono viene de este término griego. Como ustedes pueden ver, el término no fue traducido al castellano, sino que fue transliterado. Se encontró una manera de que sonara igual en español, pero no fue traducido. El diccionario del señor Vine nos dice el significado de este término trono en el cual están sentados estos ancianos. Y dice que significa asiento de autoridad. La palabra indica poder o gobierno. Los cuales, estos tronos, de alguna manera, están conectados con el gran trono central. Donde está el todopoderoso, donde está el asiento del dominio y de todopoderoso. Nuestro Dios inmutable, el creador de todas las cosas. Estos, nos dice el verso 4, están alrededor del trono, indicando una posición más allá del círculo del arco iris. Recuerden que en la descripción se nos dice que el arco iris es el color de la esmeralda. Por eso ustedes lo ven ahí, de color verde. Porque la esmeralda es color verde. Y dicho sea de paso, ustedes saben que el productor o la tierra de la esmeralda es Colombia. Ahora, estos están alrededor del trono. Pero antes de intentar identificar a los 24 ancianos, quiero que nos demos cuenta que nos dice aquí, en este versículo, que ellos están vestidos de ropas blancas y que también llevan coronas de oro. Pero vamos primero a hablar de las ropas blancas. En Apocalipsis, el blanco es el color de la santidad, el color de la pureza. Es el color que simboliza la victoria. Y es también el color que representa el color celestial. Cuando uno se da el tiempo de empezar a mirar a través de los 22 capítulos del Apocalipsis, las veces que es utilizado el color blanco, se da cuenta de esas aplicaciones, de esos usos. Santidad, pureza, victoria, el color celestial. Por ejemplo, empezando en el mismo capítulo 1, se nos describe a nosotros la cabeza y el cabello de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. En el capítulo 6, se nos habla del color del caballo en el cual el Señor Jesucristo sale a conquistar, sale a vencer. Dice el versículo 2, Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. En el capítulo 20 de Apocalipsis, nos muestra a nosotros, hermanos, el trono, el gran trono de Dios, ante el cual vamos a estar todos nosotros, que es el trono del cual estamos hablando aquí en el capítulo 4. Y nos dice en Apocalipsis 20, 11, que ese trono es blanco. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Bueno, podría seguir citando más versículos en Apocalipsis, que nos muestran este color, el blanco. Pero hasta aquí, hermanos, con estos tres pasajes que acabamos de leer, podemos entonces darnos cuenta, el uso o el simbolismo de este color blanco. Santidad, pureza, victoria, el color celestial. Continuando, recordemos muy bien que las ropas blancas, que simbolizan la pureza, que simbolizan la victoria, es las vestiduras que Dios ha prometido a los fieles. Cuando estuvimos estudiando las iglesias a las cuales se dirigió el libro del Apocalipsis, veíamos, particularmente en el capítulo 3, cuando el Señor le escribe a la iglesia en Sardis y le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Estas vestiduras que son utilizadas por los 24 ancianos que están delante del trono, en sus 24 tronos, que están vestidos de estas ropas blancas, están vestidos de ellas, porque es la ropa que describe a aquel que ha vencido, aquel que ha triunfado, aquel que recibe del Todopoderoso esa vestidura porque venció. Fue fiel hasta la muerte. Esto es lo que nos está mostrando aquí. Ahora, la parte final de este versículo 4 nos dice que estos 24 ancianos no solo están vestidos de ropas blancas, sino que también tienen coronas de oro en sus cabezas. La Biblia, o particularmente en el Nuevo Testamento, y sobre todo aquí en el libro del Apocalipsis, hay dos términos griegos para traducir corona. Y en este caso particular, cuando se habla de la corona que lleva el anciano que está en el trono, o las coronas que llevan los 24 ancianos que están en sus tronos alrededor del trono, el término original empleado aquí por Juan el escritor es Estéfanos, que se traduce corona en castellano. Y nos dice el diccionario Bain que significa la corona del vencedor. No la corona del rey, no la corona del todopoderoso, no la corona de la majestad, la corona del vencedor, que simboliza la corona del triunfo en las competencias, en los juegos, o en algún otro concurso similar, que es lo que nos dice el diccionario del señor Bain. Esta corona es una corona inferior a la corona del rey, a la corona del todopoderoso. Como acabo de decir, lo estamos leyendo aquí, es la corona de la victoria, es la corona del vencedor. Dice, y como vamos a ver a continuación, las coronas de oro son las coronas de la victoria. La del que ha vencido, la del que triunfó, la del que fue fiel hasta la muerte, aquel que derrotó al enemigo, aquel que venció al pecado, aquel que murió en Cristo. El apóstol Pablo, las llama de dos maneras diferentes. En primera de Corintios 9.25, las llama la corona incorruptible. Dice el versículo, Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, una corona incorruptible. Es esta corona de la que habla Apocalipsis 4.4. Estos ancianos que tienen esas coronas en su cabeza, son los que se abstuvieron de todo lo que les impedía el seguir a Dios. Y recibieron una corona incorruptible. Así la llama el apóstol Pablo en este pasaje de Corintios. En segunda de Timoteo 4.8, la llama la corona de justicia. Dice el verso, Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, esa corona puede ser suya, puede ser mía. Es la que Dios nos tiene guardada. Y no solo a nosotros, sino a todos los que estamos esperando su venida. Que Él nos las dará en ese día, cuando Él retorne por segunda vez. La corona de la justicia. La corona de la victoria. La corona incorruptible. El apóstol Santiago la llama la corona de vida. Dice el texto, Santiago 1.12, Bienaventurado aquel varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La que Dios ha prometido. Mire, tres términos son utilizados. Dos por Pablo. Pablo lo llama la corona de vida. El hermano que tiene por ahí el micrófono encendido, ¿lo puede apagar, por favor? Alvento Córdoba. Ahí lo apagó. Sí, perdón. El apóstol Pablo la llama la corona incorruptible. La llama la corona de justicia. Santiago la llama la corona de vida. Y el apóstol Pedro la llama la corona incorruptible de gloria. Es esa la corona que tienen puestas en sus cabezas los veinticuatro ancianos. La corona aquí prometida por el Salvador, hermanos, recapitula e incluye todas estas. Esa corona de oro de Apocalipsis 4.4 es en la que se reúnen estos cuatro términos descritos por Pablo, por Santiago y por Pedro. Como decía hace un momento, en el Nuevo Testamento son usadas dos palabras para corona. Una es Estéfanos, que es la corona de la victoria. La otra es la que vamos a leer a continuación. Capítulo 19 de Apocalipsis dice, empezando en el verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza, mire lo que dice, muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino el mismo. El capítulo 4, versículo 4, cuando habla de las coronas de los ancianos, el término es Estéfanos. Pero cuando habla de el rey, cuando habla de la corona de la realeza, el término que utiliza es diadema. El término griego es este mismo. Como ustedes ven, la palabra no fue traducida al castellano, fue transliterada. ¿Y qué significa? El señor Biden en su diccionario, nos dice lo que significa. La diadema es la corona de la realeza. Estéfanos es la corona del vencedor. Nosotros no vamos a recibir la diadema, porque esa solamente pertenece al rey, al rey de reyes, al señor de señores, nuestro señor Jesucristo. Y dice el señor Biden, ¿qué significa? Se deriva de diadeo, atar alrededor. Era el ornato regio para la cabeza, o por decir, el ornato real para la cabeza. Y se usaba especialmente de la banda azul marcada con blanco, usada para ligar el turbante, o la tiara de los reyes de Persia. Fue adoptada por Alejandro Magno y por sus sucesores. Entre los griegos y los romanos, era la marca distintiva de condición regia, o de condición real. Era la corona del rey. Nadie más la tenía, solamente el rey. Y es la corona que pertenece a nuestro Redentor, al Mesías prometido, al Cordero de Dios, al Unigénito, nuestro señor Jesucristo. La otra, la otra corona, es la nuestra. La corona, Estefanos, era llevada por el vencedor. O en el campo militar, era la corona llevada por el, perdón, o en el campo militar, era la corona llevada por los vencedores. O por el populacho durante las temporadas de las fiestas. O por la novia en las ceremonias nupciales. Ustedes ven, por ejemplo, que no sé cómo será en sus países, pero aquí en Colombia, a la novia, en el día de su boda, en la ceremonia, se coloca una diadema. Pero no es la diadema real. Aparentemente fuera la corona real, pero una novia no es la reina. Aunque en ese momento se le da una diadema, simbolizando que es la reina del evento. El Nuevo Testamento nos muestra a nosotros, hermanos, que la corona que nosotros recibiremos es la corona del vencedor. La que Dios ha prometido. La corona de la justicia. La corona, como leíamos hace un momentico en los términos de Pedro, de Pablo y de Santiago. La corona incorruptible. La corona de justicia. La corona incorruptible de gloria. Esa es la que usted y yo vamos a recibir si vencemos, si somos fieles a Dios, si no, si no retrocedemos, si permanecemos fieles a su causa en obediencia a lo que él ha dicho, haciendo la voluntad de Dios. Sobre todo, sé fiel hasta la muerte, dijo el Señor, y yo te daré la corona de la vida. El Nuevo Testamento lleva a la conclusión de que esta es la corona de la fiesta de victoria, la que se le da al santo en honor a su triunfo sobre la tribulación y sobre la muerte. Pero, continuando entonces, hermanos, con lo que dice este versículo 4, que dice muchas cosas. Algunos de ustedes me han escuchado decir desde hace dos días, nosotros los seres humanos a veces no le prestamos atención a la letra menuda o como dicen en su país, la letra chica, la letra pequeña. Solamente vemos en la superficie. Pero hay tantas cosas expresadas aquí, las ropas blancas, las coronas de oro, los tronos. Ahora, mire lo que dice los 24 ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Podemos decir sin temor a equivocarnos que estos 24 ancianos representan la totalidad del pueblo de Dios bajo el antiguo pacto y el nuevo pacto. Dice en el capítulo 21 del Apocalipsis, capítulo 21 y capítulo 22, después de que todo esto se ha terminado. Capítulo 20 habla del juicio y la victoria sobre el último enemigo, el diablo. El capítulo 20 habla de el periodo de los mil años durante el cual Satanás es atado y es arrojado al abismo. Y nos dice que cuando los mil años se cumplan, él es suelto de su prisión y que él saldrá nuevamente a engañar a las naciones, pero ya no podrá hacerlo una vez más. Porque finalmente es derrotado y arrojado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Luego el capítulo 21 y el capítulo 22 nos habla ya de la grandeza, de la magnificencia del cielo. Y nos dice que del cielo desciende la Jerusalén celestial. Y el capítulo 21 nos da una descripción de esa ciudad. Entre ellas, entre esas descripciones, entre esos detalles de esa Jerusalén que desciende del cielo, dice, tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y en esas puertas escritos nombres que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Haciendo alusión al pueblo de Dios salvo del Antiguo Testamento. Lo que sigue diciendo en el versículo es al oriente tenía tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. En total doce puertas. si usted ha leído el capítulo veintiuno, nos dice que la ciudad es una ciudad cuadrada con las mismas medidas por cada uno de los cuatro lados. Y lo que dice a continuación son las bases, el fundamento sobre el cual yace esa Jerusalén celestial. Nos lo dice el versículo catorce. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos. Doce cimientos. Y sobre esos doce cimientos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. En otras palabras, representando el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Las doce tribus de Israel, versículo doce, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. El pueblo fiel de Dios, el pueblo salvo de Dios del Antiguo Testamento. Y los doce apóstoles, los doce cimientos, son los salvos del Nuevo Testamento. El número doce que nosotros estamos leyendo aquí es el número que representa a los salvos, a los fieles de Dios. si sumamos doce y doce nos da veinticuatro. Pero antes de continuar hermanos, con este número, y recuerden que los números en Apocalipsis se usan de una manera simbólica, representan algo, no los podemos tomar de una manera literal. Como decía hace un momentito, el capítulo veintiuno nos describe la ciudad, esa Jerusalén que desciende del cielo, la Nueva Jerusalén, que es una ciudad que está establecida en cuadro, cuatro lados iguales, doce puertas, y en las puertas los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel. Y dice que el muro de la ciudad, el fundamento de la ciudad son los doce apóstoles. al sumarlo nosotros, nos da veinticuatro. Doce tribus, doce apóstoles, doce más doce, veinticuatro. Que son los veinticuatro ancianos que están alrededor del trono. Esos veinticuatro ancianos son todos los salvos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Están representados en este número. La totalidad del pueblo de Dios bajo el Antiguo Testamento y bajo el Nuevo Testamento. Ese número es la combinación de las doce tribus y los doce apóstoles. Simple y sencillamente. Y no tenemos nosotros que ahondar más en ese respecto. Ahora, me voy a adelantar un momentito porque es algo que vamos a analizar en detalle cuando lleguemos al capítulo siete del Apocalipsis porque nos dice de los ciento cuarenta y cuatro mil sellados. Este mismo número, doce tribus, doce apóstoles, si lo multiplicamos, ya no lo sumamos, lo multiplicamos, doce por doce da ciento cuarenta y cuatro. Y para que salga en ciento cuarenta y cuatro mil, se multiplica por el número mil. Ahí sí nos da ciento cuarenta y cuatro mil. ¿Qué son los ciento cuarenta y cuatro mil? Como dije, me estoy adelantando. Cuando lleguemos al capítulo siete, donde se nos habla de los ciento cuarenta y cuatro mil, al igual que en el capítulo catorce de Apocalipsis, vamos a ahondar en el número ciento cuarenta y cuatro mil. Los detalles pertinentes, cómo es que se llega exactamente al número ciento cuarenta y cuatro mil. Aquí simplemente estoy presentando un abre bocas para que nos vayamos preparando entonces cuando lleguemos allá. En el nuevo pacto, las actividades de los doce apóstoles y los doce tronos en los que ellos se sentaron juzgando a las doce tribus de Israel están dando predominio. En el antiguo pacto, los doce hijos de Jacob se convirtieron en los padres de las doce tribus de Israel. Cuando nosotros los combinamos, los sumamos, nos da entonces a nosotros el número del cual estamos hablando aquí, en esta porción de Apocalipsis, capítulo cuatro, los veinticuatro tronos representan la totalidad, los veinticuatro ancianos representan la totalidad del pueblo de Dios bajo el Antiguo Testamento y bajo el Nuevo Testamento. Así, simple y sencillamente. ahora, algo más que nos menciona a nosotros, este versículo cuatro de Apocalipsis, son las lámparas de fuego. Dice el versículo cinco, Apocalipsis cuatro, cinco, y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego. Obviamente ahí ya en la parte final del verso nos dice que representan estas lámparas de fuego, dice que representan los siete espíritus de Dios. Pero para mirarlo de una manera gráfica, recordemos que nos dice aquí en este versículo cinco, que son siete lámparas que están delante del trono, como ustedes pueden ver ahí en el gráfico en pantalla. Siete lámparas de fuego. Pero alguno de ustedes dirá, pero eso no se parece a lámparas en lo que nosotros estamos viendo ahí en la imagen. Eso más bien son unas antorchas. Bueno, la explicación es bastante sencilla. El término que aparece aquí en Apocalipsis cuatro cinco, para hablar de las lámparas, es este término griego, lampas, que dice el diccionario del señor Bain, que significa antorcha. La traducción como lámpara no es exacta, no es la más apropiada para referirse a estas siete que están alrededor del trono. Más bien, es más correcto, acorde a lo que nosotros estamos leyendo acá, referirnos a ellas como antorchas, porque eso es realmente de lo que está hablando aquí Juan, cuando nos está hablando a nosotros de este otro detalle que está mencionado en esta porción. Siguiendo, vemos nosotros que dice el texto de una manera clara, que están alrededor del trono y que son los siete espíritus de Dios. Ahora, cuando dice los siete espíritus de Dios, específicamente, ¿a qué se está refiriendo con esa descripción? Bueno, si nosotros nos damos a la tarea de analizar lo que en la Biblia se dice acerca del Espíritu Santo, y recuerden que el número siete es el número perfecto, y cuando hablamos de perfecto, estamos hablando de que la obra que el Espíritu Santo iba a realizar era una obra que no iba a tener falla alguna. Es más, Jesús cuando habló de él en Juan capítulo 16, hablándole a los apóstoles de esa promesa, les decía, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Recordemos que en esa época en que fue escrito el libro del Apocalipsis, no existían lámparas como las que nosotros tenemos ahora. Hoy usamos lámparas eléctricas, el bombillo, más ahora con la tecnología, vemos cómo se ha inventado los bombillos LED, que alumbran mucho más y consumen menos energía. Pero en ese entonces, la manera de alumbrarse era a través de las antorchas. ¿Y cuál era el papel del Espíritu Santo? Iluminar, dar luz, ser utilizado. Ahora, la manera como uno era guiado, se guiaba en la oscuridad, en una cueva, en un camino, cuando ya no había luz del sol. ¿Y qué dice el Señor del Espíritu Santo? Que cuando Él viniera, los iba a guiar a la verdad. No una parte de la verdad, sino a toda, a toda la verdad. Esas lámparas que están alrededor del trono, esas siete lámparas que están alrededor del trono, que son los siete espíritus de Dios, representan la guía total. Que nosotros recibimos a través del Espíritu Santo. Hermanos, hay algo más que nos dice aquí, este capítulo cuatro y este capítulo cinco. nos habla de un mar de vidrio resplandeciente como el cristal. Y eso es bastante interesante lo que tiene que decir la escritura acerca de ese mar de vidrio resplandeciente como el cristal. Pero de ello vamos a hablar en nuestra próxima lección. Espero que lo expuesto en esta noche les haya permitido a ustedes darse un poquito más, recibir más información de esa letra menuda, de esa letra pequeña que a veces nosotros no le prestamos atención, pero que es donde realmente está toda la sustancia del mensaje que el Señor nos está transmitiendo y particularmente en este capítulo cuatro. Cuando Juan entra al cielo de una puerta abierta y en el espíritu puede observar lo que hay allá en la morada divina donde está nuestro Dios todopoderoso y es lo que nosotros hemos leído en este lenguaje presentado por Juan nos muestra nos da una luz de entendimiento con esa puerta que él vio abierta y que nos ha transmitido ese mensaje para que nos sintamos nosotros también bien aventurados porque como dice Apocalipsis 1 3 bienaventurado los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía sintámonos también hermanos bienaventurados por saber que había después detrás de esa puerta que se le abrió a Juan y que en el espíritu pudo ver lo que estaba ocurriendo allá y que ahorita nosotros también lo sabemos hermanos queridos Dios les bendiga